Bien, buenos días, Yancel, compañero. Entonces, ¿verdad? Bienvenido a la clase de matemática de noveno grado del Instituto Nueva Luce de Santiago. Les saluda su anfitrión, profesor Félix Tenorio. Ya usted me conoce. Vamos a iniciar entonces en la página 40 de nuestro módulo, donde dice operaciones con fracciones algebraicas, suma y recta de fracciones. Entonces voy a presentar una pequeña diapositiva, luego pasaremos al tablero en donde aclararemos las dudas. Bueno, me confirma, me confirma Yancel, pues, que tiene la diapositiva y dice fracciones algebraicas, la vemos, ¿verdad? Bien, fracciones algebraicas, la definición de una fracción es la misma definición que una fracción común. O sea, una fracción común, usted sabe que es A sobre B, donde al numerito de arriba se le llama numerador, y al número de abajo, en este caso, la expresión algebraica que aparezca abajo, denominador, y ese denominador tiene que ser distinto de cero. Las reglas a seguir son las mismas que las fracciones aritméticas, y tampoco varía el valor de la fracción si se multiplica el numerador y el denominador por una misma cantidad distinta de cero. Mira, aquí tiene usted X menos 1 sobre X más 3, este es un ejemplo de fracción algebraica. Si yo la multiplico por X más 2 sobre X más 2, obviamente que esa X tiene que ser distinta de menos 2, si no se me vuelve un denominador cero. Por lo tanto, cuando yo multiplique por X más 2 sobre X más 2, estoy multiplicando por un 1 apropiado, en este caso, porque si yo simplifico X más 2 con X más 2, me queda 1, y a multiplicarlo por X menos 1 por X más 3, me va a dar lo mismo. Sin embargo, al agregar esto, me quedan dos expresiones totalmente diferentes a las que tenía, y esto se logra a través de la amplificación, y no estaría cometiendo ningún pecado. La simplificación de fracción consiste en transformar en una fracción equivalente cuya peculiaridad es ser irreducible. Nosotros anteriormente hemos visto los trinomios de la forma X cuadrado más BX más C, y los trinomios de la forma AX cuadrado más BX más C. También hemos visto diferencias cuadradas. Todo lo que hace factorización que están en su módulo, usted lo debe aplicar acá. Por ejemplo, aquí, yo tengo la fracción X cuadrado más X menos 2, y yo la voy a simplificar de la siguiente manera. Primero, no es que voy a quitar este X2 con este X2 porque uno está arriba y tratado, así no. Para poder simplificar, yo necesito tener, tanto en el numerador como en el denominador, las mismas cantidades, pero que se estén multiplicando. No me vaya a cometer el error de decir que este X2 con este X2 se van, profe, porque lo voy a simplificar. No, eso es un pecado grandísimo. Entonces, yo para poder simplificar, tengo que factorizar, que fueron los temas que he compitido anteriormente, ¿verdad? X cuadrado más X menos 2, se factoriza, le queda X menos 1 por X más 2, y abajo le queda X más 3 por X más 2. Ahora sí, ¿quién se simplifica? El X más 2 con el X más 2. Porque son expresiones que se están multiplicando. Por lo tanto, le va a quedar nada más X menos 1 sobre X más 3. Bien, los signos de una fracción. Los signos de una fracción pueden tener signos en el numerador, signos en el denominador o el mismo signo de la fracción. En los tres casos, la fracción es negativa. Observa, este menos actor es negativa, menos afuera A sobre B y A sobre menos B. En los tres casos, es negativa. Ahora sí, vamos a ver la suma y la resta de fracciones. Cuando tienen el mismo denominador, bueno, cuando tienen el mismo denominador, no pasa nada. Sencillito. X más 1, X más 1 y X más 1. Bueno, pongo X más 1 abajo y luego empiezo a dividir. Digo, sumo y resto lo que está arriba. 2X menos 1 menos X menos 1 más X. Hago los procesos algebraicos y resuelo. Cuando tiene denominadores diferentes, entonces yo voy a explicar los que están allá en el módulo. Los que están en el módulo. Voy a interrumpir aquí y vamos a pasar al tablero. Bueno, me indica ahí se ve el tablero, ¿no? Sí. Ok. En el módulo le aparece 3 sobre 2 A. A menos 2 sobre 6 A. Más A menos 2 sobre 6 A cuadrado. Ok. Nosotros vamos a sumar esos monomios. Obsérvese que estas cantidades, estas que están aquí, 2 A y 6 A cuadrado no son iguales. Si fuesen iguales, amen pa'l santo, pero usted nada más coloca el mismo denominador y suma arriba y se acabó. Ok. Pero como son diferentes, tengo que buscar mínimo común múltiplo. ¿Cómo yo busco el mínimo común múltiplo? De 2 A y 6 A cuadrado. Sencillo. Tiene que buscar el mínimo de los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Los números que acompañan a las letras. En este caso, el mínimo común de 2 A y 6. Apaga el micrófono un ratito. De 2 A y 6. Entonces, para buscar el mínimo común de 2 A y 6, ya usted sabe, ¿verdad? Que usted pone 2 A y 6 y empieza a dividir entre 2. Aquí le queda 1, aquí le queda 3. 1 A y 1, el mínimo es 6. Entonces, el mínimo es 6. El mínimo común aquí es 6. Entonces, pongo 6. Pero falta el de las letras. Las letras en el mínimo común van a ser las letras que se repitan. En este caso, la letra que se repite es la A. Pero, ¿cuál voy a tomar? La más grande. En este caso, A cuadrado. Cuando coloco 6 A cuadrado. Entonces, el mínimo común es 6 A cuadrado. Ahora, similar a como hacemos en aritmética. Nosotros vamos a dividir. A dividir. Vamos a dividir. 6 A cuadrado entre 2 A. Y lo que me da, lo multiplico por 3. En este caso, observa. 6 entre 2 te da 3. A cuadrado entre A te da A. O sea, que te quedó 3 A. O sea, el resultado de dividir este 13 te dio 3 A. Y eso lo multiplica por el que está arriba. Así que sería 3 por 3 que te da 9. Lo que te va a... 9 A. 9 A. 3 por 3, 9 A. A más, más, observa que al dividir 6 A cuadrado entre 6 A cuadrado te da 1 porque es lo mismo. Es la misma cantidad y si la está dividiendo te da 1. Y 1 multiplicado por A menos 2. Bueno, como es el 1 es el elemento neutro. En la multiplicación te va a quedar lo mismo. Ahora vamos por aquí un poquito. Y me queda entonces 6 A cuadrado. Y arriba tengo términos semejantes. ¿Quiénes son los términos semejantes? 9 A más A. 9 A. Le sumo otra A. Me queda 10 A. 10 A. Y le resto 2. 10 A menos 2 sobre 6 A al cuadrado. Ese sería el ejemplo que tiene usted en su módulo. Luego lo factorizan, pero hasta aquí lo puedes dejar. Hasta aquí estaría bien. Ahora sí puedes abrir tu micrófono y hacer las preguntas pertinentes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos a hacer la resta que aparece en la página 41, pues. Ok, vamos a hacer la resta que aparece en la página 41. Bien, nosotros tenemos, nosotros tenemos en la página 41, A más 2B sobre 3A. Y le tenemos que restar, le tenemos que restar 4AB cuadrado menos 3 sobre 6A cuadrado B. Ok. Hacemos lo mismo, Jansel. Tenemos que encontrar el mínimo común de esas dos expresiones, el mínimo común de 3A y 6A cuadrado B. Entonces, hacemos lo mismo, el mínimo común de 3 y 6 es 6, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, 6. Y las letras, van a ser todas las letras, si se repiten o no, en este caso la letra A, voy a tomar la de mayor exponente, A cuadrado, y la B, aunque no aparezca acá, tengo que meterla dentro del mínimo común. Una vez ya yo tengo mi mínimo común, entonces divido, ¿verdad? Este entre este, que me va a quedarse, y entre 3 que me da 2, A cuadrado entre A que me da A, y bueno, B, sería 2AB. Y ese 2AB, que lo voy a poner en azul, que es el resultado de lo que me dio esa división, lo multiplico por el polinomio que tengo ahí arriba, en este caso es A más 2B, menos 6A cuadrado B entre 6A cuadrado B, me queda 1, y como, porque son las mismas cantidades, y 1 multiplicado por cualquier cosa va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque es el elemento neutro, por lo tanto me queda menos 4A cuadrado menos 3. Luego multiplicamos, multiplicamos, aplicando la propiedad distributiva, y me va a quedar 2AB por A, es 2A cuadrado B, porque A y A, me queda A cuadrado, A por A, A cuadrado, más 2 por 2, son 4, AB al cuadrado, menos, como hay un menos delante del paréntesis, precediendo al paréntesis, entonces se cambia el signo, este sale negativo, y este que está negativo, sale positivo, y todo eso está dividido entre 6A cuadrado B, ¿sí? Por último, reduzco términos semejantes, vamos a borrar acá arribita, y pasamos a reducir términos semejantes, ¿sí? Reduciendo términos semejantes, tenemos que, mira, 2A cuadrado B, no va con nadie, AB cuadrado tampoco va con nadie, ¿sí? Y Ajá, entonces no hay ningún término semejante, por lo tanto, el problema va a morir allí, porque no hay ningún término semejante. ¿Ok? Así que allí muere el problema Jancel. ¿Alguna pregunta? Puedes abrir el micrófono y compartir tus dudas. Ok. Ok, Jancel, entonces si no hay ninguna duda, esa sería la clase del día de hoy. ¿Sí? Sería la clase del día de hoy. Volvemos acá. Entonces me dices Jancel, pues, se está acabando el trimestre, entonces lo que se viene, las actividades, yo las voy a estar anunciando a través del grupo de WhatsApp, y bueno, nada, hacerlas, pues, y a cumplir, porque ya lo que se viene es una última mensual, una última prueba mensual, y el examen trimestral. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, quedó todo claro entonces, por ahí yo le voy a anunciar cuándo tiene que hacer el taller 11, pues. Vale. Saludos, pues, bendiciones. Igual. Bien, chao. Gracias. 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 Gracias.